Bienvenidos de nuevo, nuestro próximo invitado es psicólogo y superventas, uno de los hombres que más libros vende en este país. Este es su último libro, Ser feliz en Alaska, nos promete la felicidad hasta viviendo en un vertedero. Lo estamos deseando, no vivir en el vertedero, sino recibir a su autor y hablar un poquito largo y tendido de todo esto, Rafael Santandreu. Adelante, por favor. Buenas noches. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Las fiestas bien? Sí, sí, sí. ¿Se han pasado? Bien o en familia. Bien o en familia, chiste este conocido que esconde también una cierta frustración por ahí dentro. Pero debo decir algo antes de empezar, que es lo siguiente. Lo que me sucedió antes de tu entrevista no me había sucedido nunca en toda mi carrera profesional. Nunca en la vida un invitado, que habíamos formulado la invitación, por lo tanto, ¿quieres venir? Sí, pues sí, tengo el libro. Nunca nadie me había mandado toda la entrevista hecha con sus preguntas y sus respuestas. No, no... Mira, ¿eh? ¿Sabes por qué es? Estoy deseando que me digas por qué lo hiciste. Mira, lo hacemos desde mi equipo en la editorial y tal, porque te tengo que decir que los periodistas hacen muy malas entrevistas. Entonces, a veces te hacen unas preguntas que uno no quiere responder. Y dices, oye, mira, ya te digo yo, además, mi pasado de profesor, de profesor universitario, me dice, dales las preguntas y las respuestas. Vale, entonces, confirmamos que eras un profesor repelente, ¿no? Podía ser ese, ¿no? De no lo haces bien, no lo haces bien. No, es que debía decirlo, Rafael, lo tendrás, ¿no? Lo ha pasado, ¿cierto? Sí, sí, y también sabes lo que va a pasar, ¿no? Que no la vamos a usar. No la vamos a usar. La vamos a tener aquí, por si acaso, pero en principio no, porque yo trabajo de esto. Imagínate que esto se pone de moda. Cada invitado trae ya la entrevista hecha, me sustituyen por una máquina, ¿sabes? Y me quedo sin trabajo. Entonces, no sería feliz y compraría tu libro. ¡Ah! Todo era un plan, ¿eh? Bueno, yo quiero hablar bastante de esto porque eres un superventas. La verdad, no sé si te sorprende o te esperabas ese pelotazo que llevas continuo, ¿no? Cada libro que sacas, ¿eh? Hombre, nunca te lo esperas, ¿no? Pero sí es cierto que estamos viviendo un síndrome de enfermedad emocional. Sí. Los problemas emocionales, la depresión, la ansiedad, todo tipo de neuras no paran de crecer. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar en la universidad hace como 25 años, recuerdo que había un profesor que en primero de carrera nos dijo, ya en la actualidad hay un increíble síndrome de enfermedad emocional porque ya es de un 10%. Una de cada 10 personas está mal a nivel emocionado. Bueno, pues en la actualidad es del 30% y subiendo. Entonces, realmente hay una necesidad importante de encontrar guías en un mundo que es cada vez más súper exigente, súper complejo, que nos lleva a esto, ¿no? A no poder estar bien. ¿Y tú eres feliz? Pues mira, sí, y te puedo decir que además me pasa una cosa un poco extraña, que es que cada vez lo soy más, ¿no? Dicen que, o yo también lo pensaba, ¿no? ¿No será la edad? No, es que dicen que con la edad te tranquilizas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué edad tienes, si no es mucho preguntar? 47. Vale. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero dicen, ¿no? Se dice por ahí que la edad... No, en serio, en serio. ...más feliz de las personas quizás es la niñez o la primera adultez, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que si estás bien amueblado mentalmente, cada año que pasa, tienes más opciones de ser feliz porque tienes, sabes más cosas... Sabes relativizar, ¿no? Sabes relativizar. Aislar los problemas. Pierdes los complejos, la gente mayor ya no tiene ningún complejo, ¿no? Y ha pasado por muchas experiencias, sabe, que gran parte de las neuras y miedos que tenemos... Sí. Gran parte de ellos no suceden nunca, esas desgracias. Sí. Y qué es lo importante en la vida, ¿no? Lo vas teniendo más claro, ¿no? Vale. Oye, tú eres psicólogo de profesión, ¿no? Por lo tanto, sé que entenderás y hasta agradecerás la sinceridad, ¿no? Y hoy quiero ser sincero contigo. Bueno, siempre lo quiero ser, ¿eh? Pero a veces hay más ocasiones que otras. A mí me sucede con este tipo de libros que yo cada vez creo menos en ellos. Me ha pasado un poco como con los ovnis. Claro. Que cuando era joven me hacía mucha ilusión que existieran y luego me di cuenta de que no era verdad. Y con esto no es que pongan entre dicho vosotros abajo porque en ningún momento quiero faltar a nadie, todo el mundo debe ganarse la vida como quiera y como pueda, pero me da la sensación de que es un poco un negocio a partir de lo que tú contabas, de la inestabilidad emocional de la gente y me cuesta creerlo. ¿Cómo me convencerías? Pues es que te voy a dar la razón. Creo que tienes razón. Yo a mí no me gustan nada... Cuidado porque la entrevista puede acabar muy rápido, ¿eh? Vale, perfecto. A mí no me gustan nada los libros de autoayuda. De hecho, yo creo que el 95%, menos los míos, claro, son todos muy... Yo creo que son malos. En el mejor de los casos son colecciones de palabras bonitas, pero que no tienen mucha eficacia, ¿no? Yo en esto le diría a la gente, te diría a ti, que, bueno, como en medicina o cualquier otra disciplina, que vayas a autores que sean profesionales en ello y que defiendan metodologías que están contrastadas científicamente, ¿no? Y, claro, pero en medicina también hay. Te encontrarás por ahí libros muy dispares o... Sí, 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 o en cualquier género. Pero yo te digo, por ejemplo, la autoayuda, mejorar tú como persona. A veces una película, un libro, una función de teatro, una charla buena con un amigo te ayuda muchísimo. Mira, te voy a confesar algo. Anoche tuvimos una cena con los compañeros de la banda, una cena improvisada, hablamos sobre nuestro trabajo y a mí me ayudó muchísimo. Yo he aprendido mucho. Yo incluso lo comentábamos al volver. Me parece que esa cena, esa charla con compañeros, es mejor que 20 libros de autoayuda. No, sin contar los tuyos, ¿eh? Me tienes que invitar a esas cenas, por ejemplo. Sí, tienes que venir. De verdad que te hubiera gustado. Quiere decir, no sois personas que ordenáis unas cosas que hacéis vuestra misión, ¿eh? Que en el fondo necesitamos una narración para entenderlas, pero las pistas sobre la felicidad, si es que existe, están en muchas partes. Lo que pasa es que andamos muy locos y no las leemos, no sabemos leerlas, ¿no? Sí, pero fíjate que por ahí todos conocemos a gente, tenemos vecinos, hemos conocido gente que es súper feliz, ¿no? Yo qué sé, el pescatero que debajo de mi casa es un tío mega feliz. Sí. El tipo tiene el secreto este de no agobiarse y de ser feliz, pero lo que pasa es que no sabe cómo lo hace. Entonces, gran parte del trabajo de la psicología cognitiva, que está por ahí anotado, que es la psicología que yo practico, que se llama psicología cognitiva o psicología del pensamiento, se trata de controlar tu pensamiento para controlar tu mundo emocional, tu diálogo interno. Entonces, esa persona, quizás muchos de los músicos de tu banda, lo hacen, son tíos espontáneos, felices, que no se comen el coco, pero no saben cómo lo hacen. Entonces, el trabajo de la psicología es indicarte cómo tú puedes hacerlo también, cómo te puedes convertir en personas así. Y eso ya es que requiere un poquito de método. No, no, debe ser así, porque si tanta gente confía en esto, es porque es así. También está el tema de la felicidad, supongo que te lo han comentado muchas veces, elevada casi a categoría de consumo, en una búsqueda equiparable casi a otras disciplinas, el éxito, otros conceptos. ¿No es un poco peligroso esto también? Sí, también, porque fíjate que nosotros nos volvemos en gran medida locos por darle demasiada importancia a todo en la vida. Le damos demasiada importancia al éxito, como si el éxito fuese esencial. Tener pareja, una buena pareja, que tus hijos saquen buenas notas, yo qué sé. Todo es súper importante. Y en realidad, yo creo que lo cierto es que vivimos en un mundo donde las cosas son muy poco importantes. Coño, si estamos dentro de una pelota que gira en una sopa infinita de pelotas que no sabemos a dónde va esto, nada es demasiado importante. Por lo tanto, relax, duérmete la siesta y tranquilo. Entonces, a veces, nos imponemos, una de esas más imposiciones locas que nos metemos es ser muy feliz. Entonces, claro, joder, te estás metiendo más presión todavía. Es cierto que a nosotros está bien intentar ser feliz porque no hay otro objetivo más razonable en la vida que intentarlo. Pero si no lo consigues, pues, tío, mala suerte, yo qué sé. Ya, y ¿no es mejor ser buena persona que ser feliz? O sea, buscar... Joder, es una pregunta muy filosófica. Te ha gustado esta, ¿eh? Sí. Puedes incluirla en el próximo cuestionario. No, lo digo porque tú sabes más, ¿eh? Pero uno de los riesgos de una búsqueda implacable de la felicidad puede ser convertirte en una mala persona, muy egoísta, que mire solo para ti. También os recomendáis mucho el egoísmo, estate bien tú solo, contigo, contigo, contigo. Esto a veces choca con un discurso más social y de compartir las cosas. Bueno, yo creo que la vía más directa para ser feliz es intentar dar amor a la gente, a la gente que tienes alrededor, hacer cosas positivas, porque eso hace que los demás también te traten bien y se crean círculos virtuosos en los cuales todos nos encontramos mejor. Entonces, yo creo que la felicidad, no, generalmente o siempre va unida a que seas una persona que ama a los demás y que sabe perdonar y que no se complica la vida, sino todo lo contrario. Pero yo creo que la gente egoísta, muy egoísta, no es feliz y en realidad están muy confundidos, ¿no? Creen que obtener cosas materiales, creen que obtener muchas necesidades que ellos se inventan es la fuente de la felicidad y no lo es, ¿no? Yo creo que la fuente de la felicidad, y ahora me hago una pregunta y me la respondo, ¿eh? Sí, sí. Todo lo tuyo, ¿eh? Yo creo que la fuente de la felicidad es pensar correctamente. Esa es. Es decir, tener pocas necesidades, valorar lo que sí posees, como el pescatero de al lado de mi casa, y darte cuenta que ya es un puñetero milagro estar vivo, ¿no? Y no comerse el coco con su... Si el ser humano deja de exigirse cosas como un loco, exigirse estar delgado, ser guapo, tener un gran trabajo, tener éxito, etcétera, 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 y si no soy un maldito desgraciado de la peor especie, si deja de exigirse eso, ya de manera natural es feliz, ya está bien. Por lo tanto, y esto voy a verse el lazo con la pregunta que me has hecho antes. Sí. No, para ser feliz hay que tener pocas necesidades y amar lo que posees. No tiene que ver con el egoíto. Yo creo que el más listo... Sí, sí. Yo creo que el más listo era Loquillo, que decía que para ser feliz quería un camión. O sea... Y fíjate que cuando lo tuvo, allí empezó el nuevo Loquillo, que todos conocemos como el tipo que transmite felicidad. Mira, Rafael, yo es que hablaría contigo dos horas seguidas y a lo mejor al final sacaríamos la media y... Pero te gusta, ¿no? Que haya un poquito de debate, que no sea todo un canto blanco y luminoso a unos objetivos tan complejos como estos. Porque hay gente que luego está muy bien y te dice oye, me he leído un libro sobre psicología, sobre autoayuda, esto me pasó el otro día. Uno me dice, buenísimo, me ha ayudado, joder, ¿cómo me ha cambiado? Digo, ¿cómo se llama el libro? Dice, no me acuerdo ahora. Digo, oye, el autor, hostia, tampoco me acuerdo. Y digo, pero ¿te acuerdas de lo que has leído? Quiero decir que a veces todo es muy superficial y quizá uno de los problemas es esta prisa, esta ansia de esta sociedad actual, ¿no? Si nos calmáramos, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Si bajáramos todos 20 revoluciones, mil, ¿no? Efectivamente. Yo creo que, fíjate, esta tendencia al alza que te decía de enfermedad emocional se debe a esta filosofía. No nos damos cuenta, pero se debe a esta filosofía que nos transmite la propia sociedad que sería más o menos como contra más mejor, cuanto más mejor siempre, ¿no? Sí. Y entonces, es lo que te decía antes, ¿no? Tenemos una mente de hiperexigencias en vez de una mente de preferencias, ¿no? Debo hacerlo todo bien y si no, soy un puto desastre. La gente me debe tratar bien todo el tiempo, todo el mundo, porque si no, como decía un paciente mío hace tiempo, son unos hijos de puta. Estaba mal, estaba mal. Estaba mal, estaba mal. El tipo me decía, Rafael, es que la gente son todos unos hijos de puta. Yo le decía, efectivamente, estás muy mal. Sí. Y también exigimos que todo funcione correctamente todo el tiempo. Ya. ¿No? Los trenes que lleguen a tiempo, siempre, sobre todo si los cojo yo, que los políticos hagan siempre bien su trabajo y si no, esto es una mierda increíble. Ya. Entonces, fíjate que esta hiperexigencia es la base de que estemos tan locos. Entonces, por supuesto, hay que relajarse, hay que decir, yo no necesito hacer prácticamente casi nada bien y sobreviviré. Ya. Tampoco necesito que la gente me trate bien todo el tiempo. Quizás la gente más cercana y tampoco todo el tiempo porque también fallan y no pasa nada, joder. Además, en la mayoría de los casos nos molestamos porque solo palabras, ¿no? Ya, ya, ya. Rafael, me ha encantado. Eres el único psicólogo que conozco que dice, joder, coño, hijo de puta. La verdad, no me había pasado. Ha sido un placer reconocerte. Ya nos conocíamos. Te espero cuando tú quieras. Siempre que vengas feliz y ya supongo que sin cuestionario. Confía en mí. Confía en nosotros. Acepta nuestros fallos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!